Estuvo un poquito congestionada. Sí, está medio como... Se le cambió la voz a Mirta, che. Vivimos con un cierre con todo el año pasado. Vamos a ver, es verdad. No, bueno, creo que... ...salario real, es decir, el salario contra la inflación, el incremento del salario... ...disfrutar en los próximos días. ¿Cuándo? El domingo. ...registra una suba del 3,2% Central Puerto. ...que pueda haber realmente una respuesta favorable de parte de... ...segundo en el ámbito de su vida diaria. La idea es que se estimulen, que tengan... ...de año para que se consolide nuestro frente. Lula Bertoldi. Vuelve al ataque Checo. Va por la derecha. Y ahí se mete Checo. ...la tiene mientras tanto para tocar en la corta... ...Everton. ...arriba... ...la van a terminar sacando por un costado. Se complica... ...10 por Gávez. ...el largo. ...está bien, bueno, va a ir a verte faltando 5 minutos, yo creo. ...sobre el final. Pero esta linda definición con la zurda de Marco Asensio. ...de donde se pueda, de cada granito de arena sirve. ...algo me dice que ese fue tu primer y último viaje escolar, amigo. No importa. Eso es, la oreja. Ya viene, PJ Masks, héroes en pijama. ...a la nave espacial XL-15. Vos y su equipo están huyendo de la nave... ...¿quieres comer? ¿O quieres morir de hambre? ...durante ahora un mes. ...se están mirando todos. ¿Se ve bajo el cierre? Lincoln Loud... ...vamos de regreso a la escuela. ...nubo y Poblos Vélez, su fórmula muy... ...távago Bipro Bio Antimanchas. Disminuye cantidad, tamaño y... ...inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. ...en zona del... ...no era lo mejor por los jugos gástricos. ...traducido a las tres títricos. ¿Veniendo a ver la peli, expectativas? Bueno, todas. Dicen que está buenísima. ...o extraño porque él es el adulto... ...y él debería... ...Annie, deja de acaparar a mi mejor amigo. Oye, si tanto te molesta, lleva... ...unos cuantos metros... ...y ya pasaron cuatro... ...los asesiné. ...alpachino no. El otro. Puedo notarlo. ...es sobre tu hermano, desapareció. Ay, no. ...para dos personas. Si encontrás vale otra, cambie en locales adheridos. ...y te me acercas con eso. ...y tú sabes, yo... ...entiendo. ...ocho de la mañana. De acuerdo, es lo más temprano. ...me especialmente. Y ella va alrededor diciendo... ...yo soy su madre, yo soy su madre. ¿Qué tal con el dragón? Las princesas siempre... ...yo, lo que no hago es contaros... ...cada vez se profundizan menos las notas. Cada vez los diarios vienen más flacos. ...preparado para ustedes, ¿sí? ¡Oh, qué! Espera un segundo. Ya... ...piquiatra Mariano, al que le consulto... ...le consulté... ...un mes de lo más animado para... ...por dicho que podía tener la... ...la madera vieja incrustada. ...hay que sacarlo... ...el tema cambiario urgente. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar. ...y quien investiga. Se me rompe el corazón. Estos nombres son importantes. ...tecnología super antiadherente. Es ciento por... ...se que no fue fácil para ella comer carne. Estamos todos a salvo. Bien, estoy en la salida de la... ...sus sueños. Y eso fue su perdición. ¿Todos les gustaría? Las us... Por ejemplo, acá en el canal, a veces nos ponen disponible la vacuna a la influenza. ...es el último escalón. ¡Oh! ...saludarla... ...eh... ...¿no? Sí, hasta aquí todo normal, que no permite... ...una máquina... ...nauga... ...y eres... ...precios 3B. ...con esa promesa... ...sin ofender, ¿no? Pero el punto de que, pues si tú quieres buscar a un joven, simplemente... ...y de producción de Choque de Opiniones, de CNN Washington, les agradecemos su... ...y de producción de Choque de Opiniones, de CNN Washington, les agradecemos su... ...somos una empresa dedicada al recubrimiento automotor... ...alza tu frente y camina... ¡Gracias!